Logra entender que yo siempre he sido tuyo No hay releos, debes saber Que preste mi cuerpo extrañas, no lo niego Tal vez me alimenta del ego y fue miedo No sé, en pocas palabras desubicación Yo soy tuya de nadie A pesar de las noches, mil aventuras, pude curarte Yo soy tuya de nadie Me tienes amor, entero todo de tu espíritu y carne Tuya de nadie más Este salvaje no fue indomable Tuya de nadie más Y lo debes saber Logro entender Que estaba tan desorientado en tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama perfecta a mi lado Tal vez me alimenta del ego y fue miedo No sé, en pocas palabras desubicación Yo soy tuya de nadie Yo soy tuya de nadie A pesar de las noches, mil aventuras, pude curarte Yo soy tuya de nadie Me tienes amor, entero todo de tu espíritu y carne Tú, yo y nadie más Tú, yo y nadie más Este salvaje no fue indomable Tú, yo y nadie más Y lo debes saber Y le gusta mi lachita, amiguita No sé, yo y nadie más Me tienes amor, entero todo de tu espíritu y carne No sé, yo y nadie más Y yo y nadie más Yo soy tuyo y de nadie, de nadie más